bienvenidos a un novio de magica arena y hoy traigo aquí un mazo que es totalmente increíble yo he flipado que tengo aquí las monoblas paper cut que hacía tiempo que bueno un suscriptor me pedía que la trajera y yo perfectamente la traje sin ningún problema y lo que ocurre aquí es que me he quedado flipado porque es que se parece un montón a monoblas aguras pero modo budget solo mirad un momentito la imagen han dicho aquí me falta una carta la cual tiene que ir en el mazo que es la única rara que lleva el mazo ok le había escribí un momentito que el euro que yo uno de compañía solamente eso ya está como compañía está ahora veréis el potencial que tiene este mazo me he quedado flipadísimo porque es como una monoblas auras pero más va que todavía sea mucho más barato y vamos a dar los mismos resultados sin lugar a dudas el mazo me encanta y como puesto en la miniatura no es clip es de verdad es un mazo para llegar a mítico ok es un mazo obviamente yo no veo es que eso es que se pone un montón a la monobla que ahora que un mazo tiene una de verdad competitivo y le cambia y que sea un par de cartas suena le cambia más carta obviamente pero digo de raras es decir le quitan un par de raras que son las que llevan más básicamente y se queda todavía más barato y en mi opinión mejor se vamos a repasar un poquito más por encima tenemos bichos tenemos pero primero bichos más que nada el coste guiamos y durante el odio súper bueno la ventaja de cartas y encima para robar cartas nunca está de más escorpión dentellado para hacer chumbres infinito entre comillas y bueno para sacrificarlo poniendo con los ritos de pueblo etcétera etcétera más terminación que le pueden dar que más aquí tenemos receptáculo de archidemonio esto es muy buena carta porque podemos por ejemplo hay una sinergia muy fuerte con esto en este mazo que es hacer resurgir resurgimiento de marakir al bicho ya tendría encima lo que viene siendo bueno cuando muriera volvía al campo de batalla y hacer el recorrido de pueblos robamos dos cartas y ponemos un 55 en el campo de batalla y eso podemos hacer la velocidad de instant ok muy muy potente que más de coste no seguimos con tritona que tritonina del cenagal por los 11 contó con mortal también muy buena en los bloqueos que siempre sale ganando que cuando entra moremos dos cartas y ramos y ganamos dos vidas perdón que es lo bueno de esto que si tenemos los rus en mesa por ejemplo podemos alimentarlo con el moler dos cartas o por ejemplo y tenemos esto en el cementerio donde está recitáculo de archidemonio y tenemos esto en el cementerio o cualquier otro bichito podemos hacerle llamada del habitante de la muerte para devolverlo al campo de batalla junto a otro junto a otra trupe ok están ahí todos la manita cogidos y bueno pues de coste 2 también llevamos por último vez cerca del cielo sangriento que es el último bicho que llevamos por 211 que cada que estacas tenemos 6 segundos y durante el turno durante cada turno tenemos dos contadores sobre él es muy bueno y que amenaza eso no sabía yo o sea creo que ganar una partida porque no sería lo de la amenaza en acabo de leer pero no lo sabía te lo juro lo juro no salió de la amenaza de verdad el caso muy buen bicho en cada turno vamos a ponerle dos contadores si queremos porque es muy fácil este más de guardos hechizos por turno y nada pues también mucha presión que mete que más removal removal tenemos bueno removal en forma de encantamientos para jugarlos con el lurus y robar carta con idónde lo dio y luego removal normal que puede ser por ejemplo actores armado para matar bichitos normal y corriente vaya que más tenemos luego de removal aquí encantamientos peso muerto favor de móviles y de coste 2 la presión del cenagal para darle menos tres menos tres un poquito de descarte llamamos en el mazo aquí ventaja de carta que serían ritos del pueblo y poco más no ya lo comentado todo por encima un poquito si ya comentado todo 22 tierras bueno 25 con las flipeables pero está sobre todo son 24 perdón con las flipeables y sobre todo son para devolver para hacer habilidad no para jugarla como tierra así que con 22 tierras el mazo va sobradísimo más un luro que ya de compañía ok ya explicado muy bien mascado el mazo vamos a jugar este mazo y vamos a ver cuántas ganamos hoy bueno en una buena no tenemos una mano aquí aceptable por lo menos que tú no tenemos para hacer bueno receptáculo o escorpión lo que queramos resurgimiento luego para devolver campo a talla y titularidad una mano que no está mal aparte de un poquito de removal que aunque no tengamos el hate food eidolon que sería el más bueno el bicho para aprovechar ese encantamiento por ejemplo ahora yo lo jugaría ahora para quitarme eso de en medio aunque tengamos el hate food eidolon es removal ok no hay que tampoco esperar a encontrar un ídolo entero y para sacar ventaja de la carta no se juega y ya está normal y corriente si tú no puedes el titular general por lo menos es un poquito de presión encima de que ok prosa además o o jugar escorpión quizás es que no sé tampoco no sabría qué hacer también por eso está muy bien el robo de este ritmo de pueblo ok pues mira o sea para hacer el combino poco no me puedo hacer el combino este como me salga de los cojones puedo hacer el combino y con titular es legal por lo menos si vas a la vez que buscara para la bestia normaliza para la bestia enamoradiza para tener un bloque que un gasto además y si a lo mejor si de turno ramos tierra para más en el combino en su turno es poca broma el árbol del garro contra negro verdad aunque no me hace falta no me va a hacer falta que hemos robado eso y me falta tierra dios me faltan tierras y me estaba leyendo hasta cuando encontrarás tierra digo en serio sintió beneficio decir sino otro por ejemplo en lo que vamos cuando lo cargamos y punto y es cuando haga daño voy a bloquear con escorpión es que joder que para hacer que tengo en la mente ya termini convito y para hacerlo necesito ponerlo tener esto no mantenerlo todo es decir necesito tierra sobre todo es lo que más de falta y no estoy en cuanto a las tierras claro está voy a dejarlo así a unas malas tiros ritos de pueblo normal y corriente pero me estaba oliendo me estaba oliendo en contra la tierra soltando aquí un toro en externo muy grande muy grande no pega por mí que muestra la torta bien que quiera no va a pegar ni de coña me parecía súper claro y ahí está no pega no me tierra no me da tierra tío pero que te digo yo te quería como un hito pues nada voy a pasar de tontería voy a jugar el ritmo de por lo solo cualquier bicho luego y punto yo guardo forma estimar y de verdad y un poco si hay un poco la olla porque vida del jugador si te han tirado tú un espectáculo estoy hablando y en verdad me desconcentro aunque es que verdad si tú no puede haber bajado el espectáculo y no había ningún problema vaya pero no sé si me ha ido la punta hoy en donde los jugados me he quedado lo que me queda loco abriendo por lo que pega mismo o es que es muy delicado tengo la dictó ni dalo para todo tío la victoria está diciendo no aquí no pega nadie excepto yo y cuando yo quiero como yo quiero es muy buena basativa de totalidad aquí también estamos parando a todos sus bichos todos y cada uno ok carlos de ancianos bueno eso me lo puedo cargar así que no me es tanto problema ahora mismo a ver si pega y si a ver si pega y por tener unos buenos bloqueadores a parte esta sinergia no sea es que cabrón se la sabe todas pero esas iniciativas y que es cierto que muy poca gente se la sabe en los del cumplimiento aquí lo sacrifico y que duro te dirás madre mía damos ventaja de cartas ahí está alguna alguna cuenta que es muy curioso es que nos obliga a exiliar si o si no es que digas tú puedes exiliar no 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 exilia porque porque yo lo digo en si no me molesta tanto pero no se me hace me hace gracia la verdad más que otra cosa voy a matar de esta forma el actor es armado el carro de anciano y algo que estoy pensando en cargarme los tokens no sé vosotros lo que pensaréis pero obviamente con el demonio voy a pegarse así en cuatro turnos tendría fin y quitado y ahora lo que pienso es poner o esto algún bicho quedarme enderezado en general que no lo sé todavía puede ponerse los tokens unos unos y cuando se queda sin ellos pues ya no puede pegar con las bestias en amarillas sin embargo no soy seguro tampoco de lo que hacer la verdad puedo esperarme con el resto de pueblo enderezado y como tengo tres tierras si me da la picada en mi turno entonces hago por mí me cago los toques y a tomar por culo ok un bonito si yo no tío me encantan haciendo yo tengo un poquito aquí solamente bueno me exilia él exilia de escorpión ya sé ya que se queda cuatro turnos de que le pegamos una putada la verdad se exilia el mismo bichos ok para qué es lo que hace con las bestias enamoradas y con los toques ok para que hay que pensar que tiene más bichos y tiene un bicho más es decir si yo sigue turno me puedo cargar al cielo pero poniéndole todo todos los encantamientos encima así que aquí si tiene aguantar que mente 10 años 10 años 10 años demasiado demasiado así voy a tener aguantando no por nada para comerme al cielo y lo que digo para matar al cielo ok no para otra cosa no lo he hecho por lo mismo tiempo me ha dolido ese 100 y hacer sincero me ha dolido y mucho 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 otra cosa que puede hacer es básicamente cargarme el token para que no pegue general no es mala idea la presión y el cien es que es un cabrón está peso muerto si quiere comerse su bicho el cementerio por mí adelante que no me importa mucho pues aquí se iba a pensar un poco tenemos ahora mismo la mano ahí me da igual ahora mismo es que por ejemplo no bloqueado por lo mismo porque los exilia y me voy a tomar por culo así que me auxiliado por eso tampoco pero por ejemplo podemos bloquear perfectamente con ellos eso muerto para que no para jugar con el lúrru y así su cementerio 17 vida un poquito en cuenta que bueno yo voy a pegar de 55 más o menos 55 voy a pegar así que no entiendo por qué ha hecho pero ahí ahí está ahora lo bueno es que yo puedo bloquear perfectamente si no vas a traciendo porque vamos yo espero cualquier cosa pero si nosotros haciendo por ejemplo puede bloquear perfectamente como yo quiero no voy a pegar con el demonio por ahora no sigo sin verlo yo puedo lo que ahora mismo como yo quiera hacer el ritmo de pueblo como yo quiera mientras no más que otro cien o claro por inglés ok un inglés entre el que bloquear con todo aún así seguimos sin morir pero con todo es un valiente pero no sigo sin morir yo estoy diciendo pero parece que no se da cuenta sería estoy haciendo cuentas sería bloqueo aquí es un blog muy muy fácil para que me entre en 7 o bloquear con atrito ni de aquí pasan 5 de ahí y 5 y 5 10 eso no me mola bueno puede sacrificar en el escorpión perdón a ver las cuentas las cuentas cuentas como de las cuentas tiempo a ver necesito algo gráfico necesito verlo y ahora yo saber el sílago no parece y espero antes de que se resuelva por favor hacer esto con el escorpión de pueblo la acaba de hacer un en mi opinión a menos que equivoque de algo me estoy olvidando de algo le acabo de hacer única con creo creo claro me voy a muy pocas vidas lo sé perfectamente suponía que se muere que lo que me da miedo a mí que arrollaba el bicho ese y pues nada en mi turno doble tritonidad o de cementerio devuelvo el escorpión y tritonidad ni idea pero por ejemplo pocas de cosas no más eso y yo voy a hacerlo y hacer lo que he dicho devuelvo el escorpión y tritonidad por ingresión he aguantado un por inglés ok pero aquí por poner ya básicamente para otra cosa no y amenaza aquí por decir todos modos y que siento que el de todo monta si es muy importante lo que tengo miedo de eso de otro otro por inglés sería pegar de 6 en de que bloquearle sí o sí pero seguiría sin morirme me voy a jugar a que tenga otro por inglés y me voy a tomar por culo pero he echado cuenta si aunque tenga por inglés creo que no me muero creo que sigo sin morirme el anciano ok tengo aquí la legión de la muerte pero para qué pega tío no en serio yo para que te van a encontrar la máquina yo no entiendo el por qué pega sí sí van a morir todos sus bichos y denunciar una mano o algo para sacar el cementerio porque yo no me entiendo la de ataques que está haciendo aunque tiene que quitar esos de todo monta de en medio muy bien te aplaudo pero pero yo no sé a mí tiene mucho más valor la presión analiza que mis bichos en este caso no sé la verdad no sé la pregunta aquí es me puedo devolver el lurus a la mano y volver del cementerio tritón y daje y full eidon por ejemplo y si no tú no ya empezaba a llenar de auras a este cárgaron no se llama idea y yo sí lo voy a hacer el habitante así y así lo que hemos sido con eso es que no pueda que no pueda remontar aquí madre mía tengo la legión de toques mortales en todo mi vida siempre como felipatía fluido totalmente de esto que si no no puede hacer por ejemplo lo con el demonio y blog con esto y a fin de cuentas tenemos que le diría uno se carga el demonio y me carguen a su ejemplo hoy yo que se bloquea es para que me entre tanto daño para bloquear con esto y con esto por poner un casual para con el cargador podría entrar entre comillas cero daños en el turno estaba buenísima pero sí cierto que el bloqueo que iba a hacer sí que no me entraba daño básicamente bloqueaba cuatro años me entraban dos pero entonces gracia con el con el escorpión más dos que ganaba se queda un poquito igual y bueno aquí tenemos como hemos ganado a un mazo que literalmente tenía casi todos los raros casi todos cartas raras y la bestia moraliza tenía el 4 3 este que tiene anti marfil contra negro los gárgaros del boring klex los cienos aquí tenemos un mazo que es y es que me encanta tío porque esos mazos que sea de aplicar voy a explicarme por qué es que estoy flipando y ni que me estoy explicando esos mazos cualquier puede ser más barato que no funcione pero eso no en mi opinión no es un mazo valle lo que yo está reflexionando y en mi opinión es un mazo valle porque para mí un mazo valle es ese que es capaz de ser un mazo bueno que sean capaz de eso que de dar muy buenos resultados y que obviamente sea barato y este cumple perfectamente con las expectativas de hecho es un mazo que es valle sí pero que después ya presenta venta mítico como he dicho porque es casi la mano black auras que subí que era tiró no ese mazo incluso me gusta más este por lo que porque estoy jugando porque tiene mucho mucho privilegio tío y nada por eso lo recomiendo un montón jugar este mar esta mano está en un menos está bien a ver está bien cierto es que yo metí algunas cartas que no lleva la lista original que como pueden ser por ejemplo remordimiento yo no puedo armar más a una monola por ejemplo sin remordimiento porque no sin herramientas contra control ok tú hacemos ese mazo sin remordimientos angustiosos y contra control te comes los mocos porque no haces otra cosa literalmente es que bajas bichitos y tienes mucho remover en la mano que no puedes usar para nada ahí tenemos el fruto de madre mía tío digo una carta y sale y yo no yo soy un puto pitoní sotío yo no debería estar aquí debería estar con la bruja la hora de una carta y justo salido como hago eso tomo no no voy a jugar jugando contra dice en mi tranche seguramente y en el remordimiento de mi mano tiene mucho valor yo no voy a jugar me la que tenga un ponte así que me jugando bichitos y cuando se tape cuando yo vea que el momento preciso jugar remordimiento ahora mismo no me hace falta jugarlo 22 19 por ahora ok esto no así tampoco está tan mal la partida la verdad así fuera gigante ahí está y la película me encanta bonito gigante y nada por básicamente aquí no por las cosas al escarón remordimiento me había 21 vidas al 19 y seguramente qué cojones o sea tres mystical dispute pero como cojones es increíble madre mía tío todo mystical dispute por qué no por qué no ok pues nada peso muerto ahí pero ya por lo menos es un bloquer a un atacante que puedo cargar menos en el combate voy a pegar y no me rentra mismo pegar voy a haber pegado sí pero como que menos no se explica me bloqueando no por un dañito prefiero bloquear lo más cara en su bicho y hacer los daños y ganar dos vidas la verdad a ver mi mente tiene un montón de mystical disputa la mano tenemos que jugar con la idea de que hay dos cosas que no van a entrar al campo de batalla por nuestra parte claro tenemos que jugar con la idea de que va a suceder eso mi mente se lo piensan no sé si yo estaba pensando algo yo lo único lo voy a quitar y 8 remordimiento yo visto hay tres mystical dispute he dicho mira te quito lo que pueda te quito una de ellas ya está elevarán todo tierras tamaño frente es manilla la baja ante manilla tener es tener mucho control tener notación una partida hay gente que te cree eso pero ni de puta coña valla pega pero que esté pegando pero alma de cantar o te amé el tendrá vale tendrá un estómago no tendrá remover seguramente o algo para topar yo voy a bloquear si o si en mesura tres pingos como ya digo yo siempre pero es verdad no sé para qué pega tiene algún truco si no tiene ningún truco yo veo ahí una muy mal ataque la verdad muy muy mal ataque pero piensa a saco está esperando un montón lo que he dicho por ejemplo control no te gana teniendo a la mano de contiene de conté porque entonces y de amor y daría bueno pues como esto con te fue gustó counter y cuando igual control obvio que ese tipo de control esté jugando no tenga mano porque todo era contento lo ha gastado un buen dice hoy entonces que un rayo con todos de que o yo que sé cualquier cualquier otro tipo de rayos sobre llevar el punto control suele ganar pues eso yo a mucho tema de removan un tema de disrupción tema de counter ok pero si me tiene que ver un equilibrio ejemplo tipo combina contra esto remover esto con tercero y ya está ya está ahora ya asegura la partida y a partir de ahí puede hacer por ejemplo 35 unico que se puede jugar en historia pero bueno estoy hablando en general de modem y todo pongamos con 35 o 35 más uno en derecho a dos tierras medio como indicar por ejemplo interesado sólo poner un ejemplo que fuera eso y pues había atrás tú ahora para matar más de feri ok eso sí es una buena y traída se va al cementerio y por mí ya mandando al cementerio y va a decirlo así en el cementerio que tienen la mano porque yo estoy igual como tierra porque no es todo menos la mano perfectamente de bueno como tierra más igual como tierra el power el caso ya bueno como tierra con el tema de que si casté un algo de coste uno no me voy a contar está menos con las místicas list que ok yo tenía algún stone en la mano de que con el poco que quiero ver pero no quiero ver esa parte más de que estoy hablando si tuviera algunas son buenas manos seguramente bueno yo creo que tenía eso yo me pensé a jugarlo no como tierra por si tiene algún esto me la mano me mata el bicho vuelvo al campo de batalla me aprendes a pensar demasiado la jugada yo que no sé será el wifi creo bueno internet en general ok en tierra de pueblo está muy bien me pegado por favor esto lo mejor que tenga un stone en la mano madre mía el jugador sería chico si apuntamente increíble la jugada la verdad que yo tenga uno un negar en la mano porque yo por tierra están pensadas con transmíticas difícil pero tenga o no un negar en la mano la buena buena jugada si tiene esto en la mano cualquier una buena jugada tenerlo en cuenta a ver si intenta matarlo de cualquier forma como él quiera porque el bicho sacrificó ya como cosa adicional así que bueno pues un poco más de tanto lo que sí que está tardando un montón en jugar a ti que no sé yo no sé que mi internet puede estar caído pero con mi aparente está tardando tardando en bastante bastante pasan los años perfectos como yo es que no se nos faltará tanto el movimiento para ti counter la música difícil que no hay más problema en ello hay que estará un montón cerrando hasta con la verdad estoy aquí estoy esperando y sigue siguiendo dentro que yo que se me me da tiempo aquí hacer un café a cualquier cosa pero joder como está tardando y yo no creo que yo no creo que sea el wifi porque ha podido responder perfectamente decirnos contando la barrita no creo que sea muy difícil yo no sé que estaba pensando que tendré en la mano que sea súper decisivo pero joder madre mía flipó en mil colores la verdad cuando la tía de mano me queda entre comillas pues tiene otro con un tema no puede incluso otra mística que me ha visto porque yo he visto tres pero sí que es cierto y la otra mística hay un exilado una ok vale yo dice al principio de remordimiento gustioso y algún angustioso y le exigió una ok ok el caso puede tener la mano cualquier otro tipo de counter pero ya quitándole eso por jugar más o menos no alrededor de ningún contra se apoya más o menos normal no y tiene que jugar cosas como hacemos básicamente para que las contrarrestes yo pero se está dando a saco mucho mucho ni yo cuando me llama el wifi me va a ser la verdad ni yo tarde tanto siendo sincero yo que creo que tenga la mano yo que sea mejor un dragón o una decisión muy importante y que piensa en ese entre tapear sino tapear se creo que dentro de algo así porque los demás no me lo explico remordimiento de nuevo está muy bien el robo no creo que lo pueda jugar por el tema de que bueno tiene el mystical dispute pero si roban otra tierra así que vendría bien ok el pasado venga el remover tenemos aquí todos aquí estamos todos aquí expectantes para esto aunque me vas a ver y esto me quería contestar hermano no acabaría para tierra perfecto y me tengo la cara por mí porque está tratando tanto que mi hermano dice yo juega ya que me estoy quedando aquí pillado y juega ya y en serio estoy flipando un poco venga ese remover tío si esperando esperando ese ese hombre da igual ese ese comando ese dictado como te dice se coman y se coman y te por favor nada por mirar el mordimiento me quitaré un clavo aunque va a conter servicio de la mano y ya está arreglado algo menos de lo que preocuparse a ver si no juega porque vaya el inscriuto con terrestre es que siento que la partida está haciendo lenta pero es que mi aprende cerrando pero pero tardar tarda es decir yo creo que si veo a un ritmo más o menos normal pensando que por cierto cuando tenemos más y pensando la partida estaría sin quitada encima de que ya había acabado la partida ok por pandrón si un fallo mío tendría que haberme quedado una mística al fin al cabo iba a jugarlo sí o sí pero sí que es cierto que me duele me duele voy a hacer ritos de pueblo aquí para robar cartas actores armado está muy bien con el tesoro la verdad esto es que se pone un montón de tesoros y se pone un montón de tesoros yo a votar que con actores armado se pone dos tesoros que son cuatro manás y que por si tiene conter al fin a cabo son muy inútiles y va a jugarle ante mi igual que fue el pedido no enviaba a pensar un poquito el fuerte ídolo tiene contra delante mira totalmente igual si el menos contra de acelerar que con un ato es armado remual de verdad y le voy a hacer es ponerle encima el peso muerto ok para que por lo menos peque de menos o que ya hacerle chance para que tire el de esto para que dirle para que diga el conter sólo para saber si lo tira no tampoco es muy tampoco es para que te digas wow increíblemente grande aparte si lo matamos con actores armado se queda en la mierda vaya se ponen el luro en la mano y va a ir el mente lo tengo que quedara con él me queda quedar con datos armado en la mano sin embargo he dicho que no se prefiero que ponerme en la mano sin turnos con peso muerto el cementerio y ya sí que tiene que responder o hacer algo por lo menos esto al bicho esto al bicho ok otra vez con él como el lúrruz me es muy grande la verdad ok ya tenemos un con terceramente no sea un counter el gigante para ir solamente si yo juegue el lúrruz tenga counter en la mano en la mano no perdón en exilio hasta desarmado de nuevo me da bien jugar a quien no tenga lo que no sea un counter por ejemplo tenía la mano de cargar me hace gols pan dragón creo que tiene mucho más valor en mi mano que en cualquier otro sitio pero en el campo de talla porque lo quiero mantener vivo así que no no me mola eso la idea de que lo pueda contrarrestar la verdad a ver tiene seis manadas que tiene un montón de manadio y joder es que mi mente llega a acumular en esta partida conceden mis 10 es para este mato y muchas gracias a la persona que me ha dicho de jugarlo porque no me arrepiento en absoluto la verdad un mazo que pues considero este vídeo y este más importante porque creo que es un mazo que puede llevar a mítico y para la gente que está empezando este mazo lo recomiendo no es y más que la monore porque monore han de cierto que un mazo que es mucho más caro que éste sin embargo es más rápido y a mejor puede darte mejores resultados no lo sé pero este mazo da muy buenos resultados y le acabamos de ganar a 10 unos sin ningún problema hemos luchado hemos peleado muy bien pero lo he dicho jugando el mazo bien con paciencia y la compañía saliva de que llegáis a mítico punto hasta aquí el vídeo dale mucho más vídeos suscríbete sobre todo porque es que yo creo que este mazo lo merece lo merece la verdad y aparte como veis no era clave la miniatura es el más mal que te demanda a mítico y le haces sin ningún problema y así eso vale mucho más al vídeo al canal en general suscribiros y vemos en el siguiente adiós